Alicia, Mónica y Débora fueron seudónimos que protegieron la identidad de Vilma Espinguilua durante la lucha clandestina en las heroicas calles de Santiago de Cuba contra la dictadura batistiana. El patriotismo de la bella santiaguera, nacida el 7 de abril de 1930, predominó en sus complejas acciones del movimiento 26 de julio y el apoyo al desembarco de los expedicionarios del yate Granma. En los momentos más difíciles de la guerrilla, en febrero de 1957, participan el encuentro de dirección nacional del movimiento con Fidel. Ese día primero él tiene la reunión, le pregunta a Faustino, le pregunta a cada uno qué es lo que piensa, cómo consideran que deben de seguir en ese momento. Algunos plantean de iniciar otro frente en la zona del centro para desviar un poco las fuerzas que vienen. Él pregunta a cada uno, yo no estaba en la dirección nacional pero él me pregunta a mí también, me dice que quiero que tú opinas. Bueno, me parece que primero hay que fortalecer esto, la verdad que ustedes son muy pocos todavía, somos muy pocos aquí arriba. Entonces él plantea desde ese momento a Frank, hacer un refuerzo, es decir, llevar un refuerzo de Santiago de Cuba y de todos los que habían participado en el 30. Ante la persecución constante de los secuaces batistianos, bajo el seudónimo de Mariela, se incorpora a la lucha guerrillera en el segundo frente oriental, Frank País, en junio de 1958. La impronta del quehacer revolucionario de Vilma se incrementa luego del triunfo rebelde, deja inolvidables huellas como presidenta fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas y en misiones del Buró Político del Partido y el Consejo de Estado que desempeñó con diligencia inagotable. Con un delicado estado de salud, la heroína de la República de Cuba falleció el 18 de junio del 2007. Sus restos mortales reposan en el interior de una enorme piedra en el mausoleo del segundo frente en la Sierra Cristal. En Camagüey, María del Carmen Fuentes y José Gilberto Valdés, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.